Nos encontramos en las oficinas de Acuario, en la dirección de Acuario Mazatlán, saludando, por primera vez platicando con el señor Pablo Rojas, que es el actual director. Pues de entrada le decimos bienvenido a Acuario, sabemos que es biólogo de profesión. Y si nos gustaría que nos platicara un poquito cuáles son sus planes, su visión que tiene sobre Acuario Mazatlán. Muchas gracias por su bienvenida. Y sí le comunico que estamos nosotros trabajando, independientemente de los planes o rumores que se estén comentando. Eso es aparte de nosotros. Yo estoy ahorita dedicándome a dirigir lo que es Acuario Mazatlán. La prioridad de nosotros, como nueva directiva de Acuario Mazatlán, es promover nuevamente la difusión y el conocimiento del medio ambiente marino, terrestre, y estrechar más los lazos con instituciones educativas, y ante todos los niveles, primarias, secundarias, y también con las universidades, que hay varias aquí en Mazatlán. Después de eso, empezar a tratar de llevar a Acuario Mazatlán, a los lugares más olvidados y marginados de la periferia del puerto. También llevarlo y atraer a la niñez principalmente de la zona sur, de las poblaciones marginadas. Atraerlos, darles todas las facilidades de Acuario Mazatlán para que vengan y conozcan, porque parece increíble, pero hay niños de la serranía que no conocen el mar, estando tan cerca de aquí del puerto, mucho menos su medio ambiente. Entonces, para nosotros es muy importante que en la niñez y la juventud vengan a Acuario Mazatlán, donde se acerquen a lo que es una ventana al mar, una ventana al medio ambiente, que conozcan más, que se motiven, porque eso puede cambiar mucho su formación. Con el turismo ahorita estamos ya con continuar con los convenios que hay con algunas agencias de viaje, y estamos ya viendo ampliar nuestra cobertura, primero de difusión en la zona de influencia turística de Mazatlán y también estamos acercándonos para ver con otros destinos turísticos y empezamos ya a hacer un programa de mejora de Acuario Mazatlán, es decir, esto es incrementar el número de especies y organismos para su exhibición. Estamos también ya en vía de tener terminado un proyecto para medusas, que es uno de los atractivos que sé que va a impactar mucho en el visitante. Y estamos también en el ámbito científico, también terminando los proyectos para presentarlos al Consejo para su aprobación sobre especies en peligro de extinción. Estamos ahorita, es toda una reglamentación que hay que cubrir y estamos enfocados en eso. Pero principalmente es ahorita, esos proyectos y la mejora en general de Acuario Mazatlán, mantenimiento en general, sobre todo en la supervisión y mejoramiento de estos costes de vida de Acuario, para que ya no vuelvan a suceder episodios de grandes mortalidades de peces. Es decir, que si hubo algunas mortalidades del año pasado, se hicieron algunas mejoras, y estamos precisamente supervisando y mejorando ese equipamiento, ¿no?, y, como le digo, estamos viendo el incremento de peceras y de hacernos un mayor acervo de organismos acuáticos para su exhibición. Afortunadamente, para esta administración que empieza, el tiburonario no pertenece a Acuario Mazatlán. El Acuario Mazatlán solo es depositario de él, pero el tiburonario está ahorita, es parte del gobierno del Estado y del ayuntamiento. No está muy claro todavía si el ayuntamiento recibió del Estado el tiburonario. Y apenas se terminó ya la investigación, ahorita, como ya muchos conocen, se empiezan a dar resoluciones. Entonces, es un tema que lo conocemos no muy a fondo, pero no está en nuestra mano. Y ahorita estamos atentos a lo que pase con él, porque quiera que no nos va a beneficiar si es que se abre. Pero estamos a la espera, no depende de nosotros. Va a subir, como le digo, el mejoramiento de los espectáculos, de las exhibiciones de animales. ¿Cómo no? Vamos a, ahorita estamos viendo la posibilidad de incrementar o de crear otra exhibición de animales. Pero vamos a esperar primero tenerlo preparado. El Juárez Mazatlán tiene ya programas de mucha duración dentro de la niñez. Se van a proseguir, se van a mejorar esos programas y se van a crear más programas, como el que les comentaba, de acercar a la población rural y de la periferia. Y también vamos a tener, vamos a empezar a tener más cercanía con las universidades sur de aquí de Mazatlán, con los centros de investigación que ya hay aquí en Mazatlán, que cuentan con personal de alta preparación para que vengan y den plática precisamente a la niñez y a los alumnos de enseñanza media y superior también. Vamos a tratar de crear un equilibrio entre ambas visiones, ¿no? Las dos son importantes. Primero, la de la investigación y difusión del medio ambiente es muy importante para nuestra comunidad y es una de las instrucciones más importantes que nos dio el alcalde Guillermo Benítez, que es el de servir a la ciudadanía, ¿no? Y una forma en que Acuario Mazatlán puede servir a la ciudadanía es de esa forma, fomentar la difusión del conocimiento y cuidado del medio ambiente marino y terrestre. Y también es muy importante conservar la colaboración de la iniciativa privada pues fomentando que venga más turista, ¿no? porque es el que soporta económicamente a Acuario Mazatlán. Acuario Mazatlán no recibe ningún apoyo de ningún municipio, ni del Estado. es autosuficiente y creemos que esa autosuficiencia nos va a hacer posible también incrementar los programas. El Estado que nos dejaron financieramente es bueno, ¿cómo le digo? está bien, sabemos que podemos incrementarlo más. Sí, ¿no? Entonces, es autosuficiente por eso es que ya tenemos programado durante el presupuesto que viene la mejora. Estamos presupuestando un ingreso mayor para complementar y soportar los beneficios que queremos crear aquí en Acuario Mazatlán en apoyo a la comunidad estudiantil, educativa de las zonas y también en la mejora de las exhibiciones para beneficio del visitante. Yo lo que le puedo decir al turista y a la población mazatleca que viene mucho aquí al Acuario Mazatlán es de que vamos a seguir nosotros mejorando las instalaciones, las exhibiciones, la atención al visitante y que Acuario Mazatlán está ahorita en sus mejores momentos y va a seguir superándose. Entonces, no creo que haya ningún problema con que la gente siente que Acuario Mazatlán va a... ¿se va a inhibir en su crecimiento o no? Nosotros, sea cual sea el resultado del delicticio, del nuevo Acuario, Acuario Mazatlán sigue en pie y en su momento, si se termina, no es decisión de nosotros, pero va a terminar de pie y de una cara al pueblo de Mazatlán siempre sirviéndole. Bueno, comentarle también que una de las funciones más importantes también de Acuario Mazatlán es ayudar en el rescate de especies acuáticas y como algunos ya saben, el pasado 24 de octubre se rescató una cría de delfín y fue, llegó en muy mal estado y que hicieron formales para que sepa la gente que ha evolucionado satisfactoriamente hemos tenido el apoyo de personal especializado en delfines y Acuario Mazatlán no ha escatimado esfuerzos y gastos y podemos decirle a la ciudadanía que el estado de la cría de delfín es muy satisfactorio y ya se está pensando en un posible traslado más adelante. Todos esos programas que ya exitosos que durante muchos años ha llevado a cabo Acuario Mazatlán van a seguir y como les digo se va a mejorar se va a equipar mejor las instalaciones y el equipo que tienen para rescatar los huevos de tortugas eso sigue y se mejorará.